Y lo dijimos bien temprano en el 25N, el mundo marcha hoy en el marco de lo que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Santa Fe no va a ser la excepción, vamos a ver si las condiciones climáticas también colaboran un poco para lo que está previsto esta tarde, pero le vamos a preguntar a Claudia Catalinde, que integra la mesa Ni Una Menos Santa Fe, cómo los encuentra esta fecha. Claudia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Gisela, ¿cómo estás? Sí, efectivamente el 25 de noviembre es una fecha hito para la mesa Ni Una Menos Santa Fe, que bueno, luego de dos años de hacer otro tipo de manifestaciones, incluso de movilizar en bicicletas y automóviles, nos permite esta vez marchar tomando las calles como históricamente hemos hecho desde el Movimiento de Mujeres para seguir reclamando el fin de la violencia, una violencia que nos afecta como sociedad, pero que impacta directamente sobre la vida de las mujeres y sus condiciones justamente de vida, de salud, de trabajo, porque sabemos que las mujeres somos las que sostenemos muchas cuestiones de esta vida que en muchas situaciones genera situaciones de violencia hacia las mujeres en muchas formas, justamente la violencia no solamente física, que bueno, reconocemos rápidamente en un femicidio o en una situación de agresión, sino que también tiene muchas otras formas de violencia, la económica, la simbólica, la institucional, la psicológica, así que bueno, seguimos luchando porque evidentemente hay muchas cuestiones todavía que reclamar y a pesar de que hace muchos años que la Mesa Ni Una Menos viene manifestando, nuestra lista de reclamos sigue sumando justamente situaciones que planteamos ante este Estado que sigue sin darnos todas las respuestas necesarias. Justamente a eso iba a apuntar, lo que suena lamentable es que lejos de que bajen las estadísticas en caso de que mejoren la situación de las mujeres, da la sensación de que estamos cada vez peor, evidentemente hay algo que está fallando, ¿por dónde pasa esa sensación que en realidad tiene que ver con lo que nos pasa todos los días, con la realidad? Sí, así es, yo creo que bueno, estamos en una sociedad muy violenta, esto se manifiesta todos los días en la vida de todos y todas, realmente si uno investiga un poco, la violencia siempre tiene que ver con las desigualdades, justamente en esto se fundan los reclamos de las mujeres, el movimiento feminista históricamente ha reclamado por la igualdad de derechos, esas desigualdades generan violencia y como bien decís, bueno, yo estaba tratando en estos días de buscar estadísticas y es tan terrible la situación que cuando buscamos estadísticas no encontramos una sola versión de las estadísticas, ni siquiera tenemos estadísticas claras y unificadas que nos permitan saber dónde estamos parados, lo que es claro es que no bajan la cantidad de femicidios y siguen siendo, según una estadística 19, según otra 26, según otra 30, cada 30 horas un femicidio, entonces evidentemente la situación sigue siendo preocupante, las otras formas de violencia también hay que destacarlas porque, bueno, este año la Mesa Ni Una Menos ha tenido muchas intervenciones porque no queremos más jueces que fallen sin perspectiva de género, porque evidentemente la justicia es muy lenta y no da las respuestas de protección que las mujeres necesitan, no queremos más violentos encargos públicos, evidentemente las mujeres a lo largo y a lo ancho de toda la provincia nos hacen llegar consultas a través de las redes de la Mesa Ni Una Menos, hay mucha situación de abandono de las mujeres, hay mucha violencia laboral que las mujeres soportan y a veces no tienen a dónde recurrir, tenemos un ministerio de género pero las mujeres recurren a otras mujeres para que las acompañen porque no encuentran una solución efectiva, entonces evidentemente hace falta mucho más trabajo, hacen falta políticas públicas mucho más claras, hace falta más presupuesto porque evidentemente para dar respuestas hace falta dinero y hace falta también que las mujeres tengan autonomía económica para poder salir de esos círculos de violencia que normalmente son al interior de su propio estado. ¿La pandemia profundizó esta vulnerabilidad de las mujeres en el contexto de violencia? Sí, absolutamente. Las mujeres sabemos que, bueno, al quedar todos encerrados por la pandemia y sabiendo que justamente según las estadísticas la mayor cantidad de situaciones de violencia y femicidios se dan dentro del propio ámbito del hogar y en manos de las personas de su entorno familiar, obviamente las mujeres sufrieron mucho más la situación de pandemia. Y digamos que también las mujeres fueron las que en los barrios se pusieron al hombro, la situación de pobreza que también afecta más a las mujeres y fueron las que estuvieron a cargo de organizar ollas, sostener comedores. Realmente las mujeres hemos tenido más tareas en esta pandemia, no solo por el riesgo de sufrir más situaciones de violencia, sino porque también las tareas de cuidado que normalmente están a cargo de las mujeres se vieron agravadas y aumentadas por una situación de pandemia que con la pobreza que tenemos en este país, la verdad que hizo efectos muy negativos. Igualmente, y eso es un aspecto positivo, pero me quedo con otro aspecto positivo. El hecho de que estén en las calles, de que sean visibles, de que esas mujeres, no todas porque no todas lo saben, encuentran en sus pares una respuesta. Me parece que esa red de contención que se ha logrado con la mesa Ni Una Menos Santa Fe no deja de ser hoy un dato positivo. Y que cada 25 de noviembre se haga visible es una forma también de que otras mujeres sepan que no están solas. Absolutamente, sí. La verdad que es un gran capital que tenemos con la mesa Ni Una Menos, el hecho de ser referencia de otras mujeres. Incluso con esta pandemia hemos logrado armar una red provincial de organizaciones de mujeres que está funcionando muy rápidamente, en la cual nos asesoramos, nos acompañamos. Realmente, las mujeres somos las que acompañamos a otras mujeres. Lo que queremos es, obviamente, un acompañamiento del Estado, que es quien debe hacerlo. Pero es verdad que las mujeres se encuentran sostenidas, es verdad que las mujeres encuentran en este acompañamiento la forma de seguir adelante y la forma de salir de estos circuitos de violencia que son muy graves y que a veces se llevan la vida de una mujer. Está claro que no queremos más nombres en esa lista que sigue siendo tan larga e interminable. ¿Qué es lo que tienen previsto para esta tarde, Claudia? ¿Qué va a pasar si el tiempo no acompaña? ¿La van a hacer igual a la marcha? Bueno, confiamos en lo que dice el pronóstico y es que van a empezar a mejorar las condiciones del tiempo. Así que esta tarde a las 5 esperamos a toda la ciudadanía en la Plaza del Soldado, un lugar clásico de encuentro para todos los reclamos sociales. Y desde allí marcharemos hasta Casa de Gobierno, en la Plaza 25 de Mayo. Nos esperan las mujeres y disidencias artistas que van a hacer su actividad cultural conmemorando esta fecha que nos llama a la lucha una vez más. Y va a estar también nuestro clásico documento que este año sumó consignas de todas las mujeres, que tiene la verdad una riqueza muy importante de cuestiones que las mismas mujeres han planteado y que ha sumado una lista muy interesante de cuestiones que aún nos quedan por resolver y que estamos exigiendo que se tomen las medidas necesarias para terminar con esta violencia que sigue llevándose la vida de las mujeres. Hoy más que nunca, ni una menos. Claudia, muchas gracias y seguramente a la tarde los vamos a estar acompañando también. Gracias, ¿eh? Así es, esperamos a todos. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Claudia Catalín, entonces, integrante de la mesa ni una menos Santa Fe.